El ballet ha sido una cosa impresionante en mi vida porque el ballet tiene a diferencia de todos los otros grupos una magia, es una magia en la que uno está ahí, uno que siempre quiere estar ahí y uno se va pero vuelve, no sé, el ballet tiene algo que lo amarra a uno. Uno de mis sueños desde que era muy chiquita era bailar en un grupo como el Ballet Nacional de Colombia, yo pensaba al principio que era ballet clásico, pero un día hice venir, me enteré que era folclor, me gustó mucho, me dieron la oportunidad aquí de ingresar porque era muy pequeñita, tenía 15 años apenas cuando ingresé acá. Vamos, así como el otro día, cada quien en su puesto, cada quien en lo que está, como es y sale. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que más le ha gustado del espectáculo? Todo, es excelente, por eso estamos acá. No sé, se me enliza la piel porque me parece muy bueno y más la música en vivo y todo, me parece muy bueno. Es un espectáculo buenísimo, quiero verlo completo. ¡Gracias! 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 ¿A ustedes les gustaría hacerme un favor? Digo que a los músicos les encanta, es que ustedes gocen su música. Pero no solo que vean bailando, sino que vengan ustedes a bailar. Yo quiero mucho a mis músicos y yo quiero darles ese placer lo mismo que a ustedes. Suban todo al escenario. ¡Vamos a bailar! ¡Bienvenida Sonia Sario! ¡Bienvenida Sonia Sario! ¡Bienvenida Sonia Sario! ¡Gracias! 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 Este valer, que ha sido toda mi vida, seguirá en unas manos estupendas, las manos espléndidas, de mi hijo Rodrigo Legón. ¡Los quiero todos! ¡Mis hermanos de Colombia! Me siento más colombiano primero que todo, siento el tricolor nacional que corre por mis venas Espectacular, fue realmente genial Me impresionó mucho las actuaciones, los bailes y me impresionó los bailes, todos los personajes, la música y las coreografías y los vestidos Algo que nunca he visto en mi vida, que la música colombiana, que fue chévere A mí por mi parte me interesa el arte y pues invitar a los niños que también les guste el arte a que vengan a ver Me encantó, me pareció extraordinario, de verdad hay que venir a verlo De lo mejor que puede existir